Con José Beatriz, no porque siempre es joven, pero cuando éramos chicos se hablaba mucho de costos, porque cualquier discusión, incluso la salarial, la paritaria, que acá José es paritario del lado de los industriales paraderos y ahora vas a contar cómo cerraste la paritaria esta semana, o al menos está por cerrarse. ¿Cerró? Bueno, cerró. Él discute, pero tiene una clara concepción de cómo hay que discutir esas paritarias, con una estructura de costo es más fácil. Evitamos discusiones, pero no es fácil hacer costos, no es simplemente aprobar costos en la facultad. Hay todo un conocimiento que hay que tener atrás que no es sencillo. Y nosotros teníamos más de 100 expertos en costos en la Secretaría de Comercio que después que se disuelve, a medida que se jubila la gente, se va abandonando, bla, bla, bla. Cuestión que cuando nosotros recreamos la Secretaría de Comercio no había ningún experto en costos. Primero, como estaba disuelta la Secretaría de Comercio y muchas actividades había que mantenerlas, las negociaciones internacionales, los consulados se los había llevado, los agregados comerciales se los había llevado cabalos ya a la Cancillería. Entonces teníamos actividades comerciales en Cancillería, las negociaciones externas que la hacía también Industria, y entonces creamos la Secretaría de Comercio Interior. Pero habíamos quedado con la Presidenta que Beatriz iba a asumir como Secretaría de Comercio. Iba a tener dos subsecretarías, la Subsecretaría de Comercio Interior y la Subsecretaría de Comercio Exterior, que íbamos a poner los compañeros que sabían del tema. Bueno, después contamos por qué eso no terminó siendo así. Y estaba acordado, estaba acordado con el Ministro que era Vudú, que después pasó de Vicepresidente, en ese mes que ya habíamos ganado las elecciones y teníamos que todavía faltaba para asumir. Se ganaron el 30 de Octubre y se asumía el 10 de Diciembre. En esas semanas que estoy contando esto. Y bueno, después asume Beatriz como Secretaria de Comercio Exterior. ¿Te lo conté yo, no? ¿Qué iba a ser? ¿Cómo fue eso? Sí, me enteré por teléfono. Sí, yo me puse muy contenta. Primero porque no iba a tener la responsabilidad de suceder a Guillermo Moreno, que es tú una gran responsabilidad. Ah, pero eso te enteraste por teléfono que ibas a ser de Comercio Exterior. De Comercio Exterior. Te habías enterado ya que ibas a ser de Comercio. Con lo cual yo estaba como asimilando esa gran responsabilidad y me puse muy contenta que íbamos a trabajar juntos y que la Presidenta estaba generando, mediante un decreto que fue muy claro, donde íbamos a trabajar en la misma sintonía. Pero porque lo de Secretaria de Comercio te lo había mantenido en secreto, yo no. No, 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 no. Yo no lo había transmitido, ya no lo sabía yo, pero yo estaba asimilando interiormente asumir esa gran responsabilidad, con lo cual cuando me dijeron que me transmitiste vos. Claro, pero no ibas a reemplazarme a mí, ibas a ser superior, porque en realidad yo era Secretaria de Comercio Interior. Exacto, encima era más. Y vos ibas a ser Secretaria de Comercio, que ibas a tener tu cargo interior y exterior. Ese era el diseño que estábamos armando. Exactamente. Así que este era una gran responsabilidad. Claro, me dijo, ¿y a vos te parece que voy a poder hacer tu trabajo? Sí, lo vas a hacer y mejor, sin ningún problema. Así que bueno... Pero después cambió el diseño, cambió el diseño, es cierto. Eso está realmente muy claro, me parece, transmitido en el libro. Así que quisiera retomar algo que dijiste, porque a veces nos olvidamos, los argentinos, que cuando se destruye un equipo, como destruyó Cavallo, que no solamente era una subsecretaría, o no me acuerdo qué rango tenía, Secretaría de Comercio era. Secretaría de Comercio. Era Secretaría de Comercio. No solamente sabían de costos. Ese cuerpo era especializado en comercio internacional. Era un grupo realmente de élite, formado durante muchísimos años, y de un día para el otro, yo viví, además, cómo se los sintieron esos funcionarios, porque ya estábamos trabajando, yo históricamente venía de todo lo que tenía que ver con negociaciones y comercio exterior, y cómo ellos se convirtieron en funcionarios, ir a buscar funcionarios al aeropuerto, en distintas partes del mundo, sin que era una capacidad, un valor humano, muy capacitado, que destruyó Cavallo. Porque, ¿cuántos años trabajaste en el Estado? Varios. En esa época, por lo menos... 37 años. Claro, porque a veces piensan todos estos talambanas, que nosotros fuimos buscando por ahí, metiendo funcionarios. Ella fue profesora mía, ¿te dije alguna vez? Sí, sí, lo sé. Fue profesora mía. Pero ya era docente. Sí, ya era funcionaria. Y era funcionaria, claro. Entonces, nos fuimos encontrando, pero ella tenía una vasta trayectoria en el Estado, capaz que cuando ella está contando que disolvieron la Secretaría de Comercio, capaz que estabas en Agricultura, o estarías en algún lugar. Sí, sí, estaba en lo que era el armado dentro del Ministerio de Economía de Negociaciones Internacionales. Ah, ok, ok. Y eso... Después unifica. Claro. Claro. Y lo que ella se está haciendo en referencia es a los agregados comerciales. Sí, sí, que era un gran cuerpo de élite acostumbrado solamente a trabajar en temas de comercio. Y para los jóvenes que nos están escuchando, es muy interesante esto, porque en algún momento del gobierno de la Alianza, la anterior, de la Rúa Chacho, me acuerdo un reportaje a la Mejide, y uno... Bueno, en esa época todavía éramos razonablemente jóvenes. Entonces, la Mejide, que era... Iba a haber una interna entre De la Rúa y Chacho, y la Mejide estaba con Chacho, y después fue para gobernadora, y perdió ahí nomás con Ruccao. Bueno, hablando de política internacional, dice... No, porque nosotros lo que necesitamos es que nuestros embajadores sean vendedores. Basta con eso de tener embajadores de la copa de champán y todo ese tipo de cosas. Lo cual es una propuesta muy atractiva. Para que el embajador se transforme en vendedor, hay que modificarle su manera de funcionamiento, su manera de actuar en la vida, y hay una serie de cosas. Cavallo, cuando Menem le ofrece la cancillería, porque elige a la gente de Bunge para conducir los destinos económicos, ¿se llamaba Roy? ¿Cómo era? Roy. Roy. Se falleció al poco tiempo. Después vino Rapanelli. Entonces Cavallo se va de canciller y pide llevarse toda una serie de agregados comerciales que había en nuestras embajadas que dependían del subsecretario de Comercio Exterior, que dependía del secretario de Comercio o secretario de Comercio e Industria, después del organigrama, como estaba armado. y esos con la lógica de que en la cancillería, ya que no podíamos tener embajadores, vendedores, entre comillas, porque era modificar una cultura de gente que estaba llegando al final de su carrera. Entonces, ¿cómo haces para que en los últimos cinco años, ocho años de su carrera, se transformen en vendedores? Entonces Cavallo dijo, me llevo los agregados comerciales y entonces transformo, le doy dinámica y transformo las embajadas en puntos de venta. Claro, fue exactamente al revés. Veintipico de años después, porque empiezan a incorporar la lógica de la cancillería los agregados comerciales que no estaban en el escalafón de ser embajador. Por eso eran agregados. La misión está a cargo de la cancillería y su embajador. Pero tenés los agregados que responden, vos podés tener en una embajada un cuerpo de inteligencia, responden a la secretaria de inteligencia, tenés un agregado agrícola, responde al ministro de Agricultura. Tenías un agregado comercial que respondía al secretario de Comercio Estéreo, ahora al subsecretario, que fue. Veintipico de años después, que es cuando me toca estar en Roma y por eso creamos, entre otras cosas, el cargo de agregado económico, es porque los muchachos, al entrar en el escalafón de la cancillería, su vocación termina siendo embajador. Y te quedaste sin vendedores. Claro. Y eso es lo que vos, en realidad, con una estructura muy pequeña, volvés a construir. Claro. Y con mucha conducción, porque yo lo escribo al costado en esa parte del libro, es decir, donde vos podés, además, decir, valoro mucho a muchos funcionarios de la cancillería, siempre he trabajado bien, y realmente se generó un trabajo muy, muy importante, que era la avanzada, para organizar, porque ninguna embajada tenía una capacidad para recibir 300 empresarios, 400 empresarios, 500 empresarios hemos llevado en la famosa de Brasil. Lo cual, fue muy, muy interesante, pero fue desde la voluntad y desde tu conducción, sin ninguna duda, con la conducción de Cristina Fundamental, se permitió que esos funcionarios funcionarios de la cancillería tuviesen un rol muy interesante. La verdad que terminamos haciendo un ejercicio en la embajada en Roma de empezar a hacer un esquema nuevamente de comercialización de los productos argentinos, bien interesante. Los supimos tener, así como teníamos el agregado de defensa, supimos tenerlos y eso de cabalo terminó generando que perdiéramos ese ímpetu con nuestra gente y entraran y rumpieran en el escalafón de la cancillería y la vocación de ser embajadores, que es absolutamente distinto. No es lo mismo ser un embajador que ser un vendedor. Que vos también después reconstruís esa lógica de que el que está vendiendo afuera tiene la lógica del abastecimiento interno. Entonces, había una lógica que vos después volvés a construir después de tantos años que era, por supuesto, parte fundamental de la construcción que quiso hacer la presidenta a partir de generar nuevamente comercio interior y comercio exterior trabajando en sintonía. y vos recordabas bien que yo te llamé para decirte bueno, Bea, al final me quedo dos años más en el gobierno y vas a ser secretaria de comercio exterior y ahí dijiste ¡ah! Claro, porque la secretaria de comercio tenías mucho más lío. Iba a ser un compañero, Pablo Seriori, que finalmente era el segundo y iba a ser el subsecretario de comercio interior y bueno, subsecretario de comercio exterior no sé. No, porque no se llegó a pensar. Pero cuando ella, vos sos nombrada secretaria de comercio exterior, tu segundo ese es el chico que después lo perdimos, ¿no? Lo perdimos. Iván. Iván. Iván Geng. Que era un gran economista peronista, joven, un gran valor del peronismo y un gran economista. Se estaba formando, obviamente, tenía 30 años, 30 años, y trabajaba bien, trabajaba muy bien con nosotros. Trabajaba y por eso lo pusimos debajo tuyo para que fuera aprendiendo el oficio. Y bueno, después que él fallece va a Pablo Español, ¿no? Claro. A Pablo Español. Y ese es el equipo que, bueno, está... Durante algún tiempo transitamos, transitamos muy bien, la verdad que fue una experiencia bien interesante. La administración de comercio interior ya estaba razonablemente funcionando y había que armar el comercio exterior y sobre esa base es que transitamos unos años bastante complicados, ¿no? porque se nos había cambiado la relación de precios entre la afuera y el adentro. Pero se logró cumplir el objetivo que tenía que ver con lo que todavía en ese momento se mantenían, que eran los superávit gemelos, y se pudo lograr los 10.000 y 12.000 millones de superávit. De dólares, millones de dólares en la relación entre importaciones y exportaciones. Claro. Yo estaba ahí dando vuelta el día que Evo gana la presidencia, bueno, gana, viene, el primer viaje que hace ya como presidente electo lo viene a ver a Kirchner. Y entonces, bueno, ya soy presidente, ¿qué consejos me podés dar, presidente? le dice a Kirchner. Y Kirchner le dice, y ustedes que son jóvenes no se olviden de este consejo, siempre recauden más de lo que gastan, eso se llama superávit fiscal, no te quedes sin pesos, le dijo Kirchner, siempre recaudá más de lo que gastes, no te quedes sin pesos, mira qué fácil, empezó en boliviano, empezó en argentino, y no te quedes sin dólares, siempre vende más de lo que compras, no te quedes sin pesos, recaudá más de lo que gastás, no te quedes sin dólares, vendé más de lo que compras, no es fácil. Parece muy sencillo. Viste que no es ortodoxo el superávit fiscal, ni es ortodoxo el superávit comercial, el sentido común, nunca te quedes sin pesos, recaudá más de lo que gastás, nunca te quedes sin dólares, vendé más al exterior de lo que compras. Evo Morales es el día de hoy que sigue haciendo eso, mal no le va. No, para nada. Mal no le va. Y nosotros, nuestros años de crecimiento extraordinario, claro, claro, en el libro... Y tiene un estilo de administración de comercio muy sutil, porque me tocó ir a vender tubos. Claro, tubos sin costura. Tuvo sin costura a Bolivia y dijo, ah, no hay una ley de que hay que comprar lo más barato, es chino. Chao. Ah, bueno, además con toda una, esa cosa, esa mística que ponen ellos, ¿no? El canciller tenía un estilo muy particular y el presidente de la empresa petrolera, pero fue un no. Fue muy particular pero no te compraba. Con ese estilo que tienen los bolivianos pero no te compraba. Sí, no te compraba. Y la verdad que manteniendo esa receta, que es él, lo doy el elemento inicial, después te hay que hacer muchas cosas más. Pero lo repito, no te quedes sin pesos el día que seas gobernadora, no tenés el tema de los dólares, pero el día que seas gobernadora o intendente, no te quedes sin pesos. Recaudá más de lo que... Si no podés, bueno, fíjate. Pero, el día que seas presidenta, recaudá más de lo que gastás y no te quedes sin dólares, vendé más de lo que compras. Y para los que nos están escuchando, que son muchos y los que lo vuelven a escuchar después y que seguramente muchos serán administradores de la cosa pública, eso es lo que tienen que hacer. Al revés de lo que hace este oligarca de Macri, que gasta más de lo que recauda y vende menos de lo que compra. Entonces tenemos los famosos déficits. Es el proceso inverso. Sí. Mirá qué fácil. Pero algunos progresistas a veces dicen, no, porque en realidad que el déficit fiscal, potencia, no sé qué cosa, empiezan a inventar teorías y se termina haciendo un lío bárbaro. Entonces, esto es consejo de Kirchner para aquellos que alguna vez lleguen a la administración de la cosa pública, acuérdenselo y aplíquenlo. Y este libro, entonces, lo presentamos mañana, insisto, en la feria del libro, a las 8, los esperábamos ya desde las 8 menos cuarto, 7 y media, va a empezar a ver compañeros y va a haber, están viniendo nuestros candidatos del interior del país, están viniendo los de la provincia de Buenos Aires, los de Capital. Tenemos dos candidatos en la mesa. Sí. Me dejás de decir, porque yo soy porteña. Sí. Pero primero, como además integro el grupo de rama femenina, la veo realmente trabajar todoterreno. En el campo, en reuniones, es decir, el Chaco realmente lo recorres y se te nota que sos una laburante y como siempre dice Guillermo, es la prepotencia del trabajo, ¿no? La que nos permite llegar. Hay que, hay que salir del pueblo. Sí, sí, no, la verdad que se te ve muy activa. Mirá que uno lo mira desde acá. 70 municipios. Claro. Para ustedes son distritos, para nosotros son municipios. Sí, sí, con, seguramente con realidades bastante diversas. Y el impenetrable, con todo lo que son. Sí, 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 te he visto. Te he visto, así que, y después ayer, yo como porteña me sentí realmente muy contenta. Muy contenta porque, además, te digo, muy contenta y sentiendo como que había una recuperación del discurso, de la mística, de la doctrina. los cuatro precandidatos, candidatos, tus candidatos, son absolutamente complementarios. Realmente, es muy, muy interesante como, es más, el otro día cuando estuvieron, no estaba José porque el panadero estaba con vos recorriendo misiones, pero, Guitia hizo el programa. Yo, Moreno, ¿no? Sí, claro que lo escuchamos, bueno, lo escuchamos con el panadero. Realmente, realmente son muy, muy complementarios, pero, además, tener el plus de que estuvo Víctor Santamaría, de que estuvo Vera, realmente, además, con un discurso todos, todos muy complementarios. Eso era lo que uno como peronista en la capital no es fácil. No es fácil, además, que nuestros candidatos no queden como a veces deslucidos por no ser dogmáticos. Ellos son dogmáticos y realmente ayer los sentí en el discurso muy profundo, muy querido hacia vos de Víctor Santamaría y esos recuerdos que tiene de la infancia con vos y, por supuesto, a Vera, que yo nunca la había escuchado en vivo y en directo, me dejó muy, muy satisfecha. Muy bueno el discurso de Vera, muy bueno el discurso de Adriana también. Y hoy en una nota pusieron el reconto de cada uno de los candidatos y cuando llegó Adriana dijo, bueno, ella es la que acompaña a Moreno en el programa. No, está mal ella. Conduce pusieron. Ah, Conduce pusieron. Porque Moreno, discúlpenme Moreno, pero ahora ahí está, ahí está. Tenemos un problema. tenemos un problema. No, no, Adriana, en realidad yo le pedí que colabore acá, pero no está por eso. Ella es una, aparte de su formación de grado, es autoridad en su universidad, perdón, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, una compañera de mucha trayectoria y muy bien formada y se ganó sus méritos, no es porque está en el programa conmigo como el panadero tiene sus características, la compañera tiene la suya, Pimpi tiene la suya y Tati también, pero me causó mucha gracia cuando decía, sí es cierto, decía la crónica, decía, Conduce el programa. Ya que no tenían mucha información, digamos, tuvieron mejor en eso, ¿viste? Como hacen, los chicos son terribles. Estuvo, estuvo muy bien. ¿Cómo está la venta de panaderos? ¿Cómo está la cosa? La venta, la venta de pan, la venta de todos los productos, el consumo, en todos los comercios. Desastre. Pero bueno, tratando de lucharla y de seguir ayudando a que esto se recupere, tanto la ciudad como la nación, ¿no? Toda la gente del país. Che, ese aumento que dicen de los productos lácteos, ustedes que son gran consumidores dulces y leche, ¿se sintió, de verdad? Sí, se siente mucho y prácticamente nosotros los lácteos, margarinas, todo. Siente mucho, la gente mismo, los comerciantes, no todos, todos tristes, yo nunca los vi así, nunca, nunca. Pero no solamente la industria nuestra, cualquiera, el peruquero, el carrerero, las pymes, las pymes que tienen más de 50 obreros, ¿no? 50 para abajo estamos nosotros, pero... yo te voy a decir algo y después vamos a escuchar un poco de música para distender, pero vos sabés que en el informe de mi consultora, hoy está saliendo la casa, siempre hacemos un artículo de fondo distinto, bueno, todo el año pasado nos dedicamos centralmente al tema de la tercera guerra mundial, este también, pero hoy puse como artículo de fondo si nuestra disciplina, si los economistas, no tendríamos que ser pasibles también del juicio de mala praxis, porque si un médico, porque los muchachos hablan, estaba escuchando un debate entre Feletti y un chico que se llama Tetas, Tetas, no sé, no sé, un chiquito ahí que ya no le va a decir mentiroso a nadie, nunca más, al menos en televisión ese no le dice mentiroso nunca más a nadie, las cosas que decía Tetas simplemente para tratar de justificar lo que decía que el país está creciendo, que ya dimos la vuelta, yo digo, pero yo mirá si lo ojo sé. Ventas récord decía. Pero es increíble, era una vergüenza. Me gustaría tenerlo adelante, porque para hablar son como muchos políticos, ¿no? Muchos hoy están candeleros en su función pública, hablan tan fácilmente de la economía, de las pymes, de esto, de lo otro, y hay que hablarle simple a la gente y nosotros a veces nos queremos cruzar. Yo no soy economista, pero tengo formación, no de economista, pero de vendedor, de empresario y me los quisiera cruzar, que vengan ellos, yo los dejaré una semana en un comercio, una semanita, nada más, para que vean lo que se sufre. Pero bueno. Y cómo está y cómo no te alcanza. Después que escuchamos la canción, nos contás el tema del algodón, el tema de la madera, nos contás cómo está el Chaco, cómo la ve, cómo van a salir las elecciones, le contás a los nuestros para que rápidamente entiendan el Chaco. cómo es Pepo, cómo es Capitanich, cómo es el gobernador, cómo es el intendente y cómo es tu familia, qué haces, cómo te gana la vida, todas estas cosas. ¿Está bien? Ahora escuchamos un poquito de música. Gracias. 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 Darón. Bye. Había quedado una pregunta pendiente, mi amiga Chaqueña, ¿cómo es, cómo anda el algodón, cómo anda la madera, Contanos un poco, hacernos vivir el Chaco Les hago vivir el Chaco Soy mamá De dos niños Un varón de 14, una nena de 10 Separada Militante desde los 12 años ¿Qué te puedo contar? 14 años de gastronómica Ahora más dedicada a la asesoría legal Trabajo en el comité contra la tortura de la provincia Me dedico a A que genocidas como Ser mañeto, entre otros Cumpla con la justicia Se los procese No estoy de acuerdo con el 2x1 2x1 las pelotas Y bueno, militancia a full El tema de la economía regional en Chaco Está realmente mal Está duro Nos conocen al Chaco Nos asocian al Chaco con el algodón Algodón hace años Que prácticamente no se siembra Porque de repente La soja abarcó todo Y bueno, necesitamos Una reforma del fondo algodonero De que se invierta un poco más en eso Que se ayude a los medianos y pequeños productores Que se pare un poco con la soja Y con todo lo que eso conlleva Que es el daño a la tierra Por el no descanso de la tierra Y los agroquímicos Que bueno, en definitiva Han causado un crecimiento En el índice de enfermedades Como ser cáncer y otras cosas Y también volver a la madera A enseñar lo que es la reforestación Y en fin, y crecer Y crecer y que Chaco vuelva a ser esa provincia Pero vos hiciste un video sobre el algodón Yo lo vi, lo vimos todo Estaba bien hecha ¿No? Sí, sí Yo quiero que vuelva el algodón Y que de esa manera Dejen de cerrar Las empresas textiles que tenemos Ya de lo que va de este gobierno Yo te voy a contar Mirá Cuando nosotros empezamos a administrar El comercio exterior con BEA Y estábamos reforzando la industria textil Que la pusimos a full Estábamos importando algodón Entonces arreglé con Coqui Y de una campaña para otro Le metimos algunos cientos de miles de toneladas más de algodón Pero claro, después si no lo continuás Es ahí que se pusieron incluso industrias textiles Se pusieron hidradoras Usando corrientes Claro Hace unos meses cerraron todas Ahí fue Pampero Exacto Fue todo moda con una fábrica Que va con otro nombre Pero que es donde hace la ropa interior Y la idea era Que tuviéramos la materia prima Y hubo un espacio de promoción de capital Y aumentamos ya Aumentamos una buena cantidad de toneladas Pero bueno Lógicamente Si después abandonás Continuidad Por eso la asociamos con el algodón Porque es la zona de algodón nuestra Y donde tenemos que tener la mandateria prima Donde generemos la diferencia Para poder tener una camisa En términos internacionales competitivos A nivel de precio Y con la madera Y con la madera Y como estamos Y se han puesto muchos Muchos Como te explico Muchos límites En lo que es El tema de guías De maderas No se produce una reforestación Por ende No se puede sacar Más de un 30% De lo que es El campo Digamos Pero bueno Está todo muy parado Muy parado Muy parado Y a la gente De la coparticipación También que llega a cuentagotas Entonces no No se puede reactivar Ni reemplazar Digamos Lo que está faltando Del fondo algodonero No se lo puede Sustituir Así que Está todo para ¿Cómo está la gestión de Coqui? ¿Cómo está la gestión de Pepo? ¿Cómo están? Y Capitanich Hoy es intendente De resistencia Que es la capital de Chaco Y está haciendo Una muy buena gestión Después de 16 años Del radicalismo Donde No han dejado Una calle Sana Y Domingo Pepo Una barbaridad Se rompen los autos Pero Domingo Pepo Es Nuestro gobernador Es un compañero Al que Al que respetamos Y al que bancamos Porque le está costando Muchísimo Muchísimo En esta era De Macri Pero bueno La está llevando Bastante bien Bastante bien Bastante bien Está haciendo todo Todo lo que puede Él y Y su gran equipo Para Bueno Llevar adelante Y Y que la provincia No se tenga que endeudar Más Más de lo que ya está Nosotros hicimos acto Ahí en una ciudad Que se llama Charata Así es La zona sojera Sí Hicimos en De mejor suelo En Roquezaes Peña ¿No? Sí En presidencia Roquezaes Peña Charata Machagay 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 De Machagay ¿Quién era ese ladrón Tan famoso? ¿Era de ahí? ¿Quién era de ahí? Matecosido Matecosido Claro Un bandido rural Sí Sí La de Machagay Sí Sí Es famosa Pero vos sabés que Entra está llena En una ciudad Muy Llena de diagonales Una cosa muy particular Parece que estás en La Plata Y hicimos en Resistencia También Hicimos unos actos Preciosos Hemos hecho La verdad que hemos recorrido Bastante el Chaco Y Y la agrupación que ustedes tienen ahí Una agrupación Con mucha actividad Muy intensa Y Cada acto que hemos hecho Es centena de compañeros ¿No? Así es Así es Nos tocó hacer un acto Ese primero de abril Donde Viste que estaban las marchas Y éramos mucho más nosotros En el acto Que 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 estaban dando vuelta En la plaza Así que Estiramos incluso el acto Para que no se cruzara Porque iba Pero estiramos el acto Porque eran Serían 50 100 ellos Que estaban dando vuelta Y nosotros Eramos 500 600 No miren Vamos a estirar el acto Porque se iba Nosotros no sabíamos Que iban a dar vuelta a la plaza Se juntaron Y ellos tampoco se acordaron Que estábamos nosotros Haciendo un acto Me parece Acá tampoco fue muy masivo Y bueno El acto contra el 2x1 Las pelotas 2x1 Impresionante En todo el país Sí, sí Claro Impresionante Claro, claro Digo Comparemos Sus movilizaciones Si me permitís De mi experiencia En los últimos 2 años De presidencia de Cristina Yo estuve Como directora general Adjunta de la aduana Y me parece Que en los programas En los planes Programas y proyectos Del nuevo modelo De desarrollo Chaco tiene que pensar En la hidrovía Es casi central El tramo De resistencia Dentro de la hidrovía Y es una situación Muy, muy importante Para desarrollar Ese tema Para corregir Históricamente Y para Ver cómo Para Chaco Eso se convierte No solamente En un paso Sino en algo Que sea importante Para Chaco Para la economía De Chaco Y ojalá Que se pueda terminar También con lo que es El gasoducto Que se ejecutó Más del 80% Y Macri Lo paró Vos sabés que Te voy a decir Una cosa Cada vez que Salimos con el panadero De los 60.000 kilómetros Que hice Debo haber hecho 50.000 con el panadero Y vos sabés Que lo primero Que hace el tipo Cuando nos sentamos A comer Agarra el pan Y lo olfatea Lo olfatea Y entonces El tipo En la nariz El tipo Resuelve todo Entonces Decime Panadero ¿En qué provincia Tenemos? A ver Pero así Acá Vamos De verdad ¿Cuál es? El de Mar de Plata El de Chaco El de Misiones El de Tucumán El de Córdoba Dale Porque si le preguntás De Europa Te dice no Para decir francés No dice no Para comer Para el de Bélgica El de Bélgica ¿Viste? Ahora Y de Argentina Vamos La Argentina Capital Federal Por supuesto Aquellos Que Bueno Pero yo sé Más o menos Bien que Pero tenemos Para la mayoría Y después Bueno Mar del Plata Mar del Plata Por el agua Misma La provincia De Buenos Aires La provincia De Buenos Aires Más al interior De la provincia De Buenos Aires No tanto Al conurbano Ahí hay muy buen pan En Salta Salta también Hay muy buen pan Bueno Está la compañera En Chaco Pero tienen diferente No es como el pan Que nos estamos acostumbrados Pero hay ¿Y por qué no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es más rústico Es más rústico No, no, no Como el viento norte No, no Es más tirando Al pan saborizado Con ese vegeto ¿Cómo el pan saborizado? ¿Ah, sí? Ah, claro Sí, más blandito Le meten cosas Para que sea más blandito Me está dando hambre ya Ah, no Un poquito de azúcar Que pondrá No grasa Pero no está bien Entonces Nada Tenemos Tenemos pan casi Todo el país Donde me gusta mucho el pan Es en el sur Ahí también También es bueno Ah, eso es una anécdota Es una anécdota extraordinaria Estábamos en Comandante Piedra Buena Y como estábamos cenando Comandante Piedra ¿Sabían dónde quedaba? Es Santa Cruz Allá Y entonces Sabían que venía un panadero En la delegación Trajeron al panadero Del pueblo Del comandante Y entonces esto Viste Siempre se habla de la pica Porque se tiene que hablar Entre el panadero porteño Y el de comandante Sí, el porteño además Que viene Entonces el porteño Que es este Claro El porteño que es este Dice No, mira Voy a explicarme un poquito Escucha un poquito Yo el pan Lo hago con agua mineral Lo cual es cierto Va a la panadería de él Y están los bidones de agua mineral Y el de Santa Cruz le dice Para la mano, querido Que yo lo hago Con agua de glacial Y también es verdad ¿Lo mató? No, lo mató Sí, sí Qué bárbaro Era rico Sí, sí Era bueno No, no Era un pan Sí, sí Todo el pan En las zonas Donde hace mucho frío Donde está cerca el mar El agua es espectacular Ah, sí No, no, es eso Era rico Aparte Ahí está para comer pan Ahí sí Y hacía frío Fuimos de invierno No, no, pucha Se ve Hacía frío Está cuando salimos Me está dando hambre Ya estoy pensando en un salamín Una cosita Y ping Adentro de un buen Hay de todo Bueno Hasta los salames Uy, qué ridículo Fiammes ¿Cómo te sentiste en el acto de ayer, Guitia? Me sentí muy emocionada Realmente muy emocionada Porque se sentía la mística Se sentía el calor Se sentía la fiesta Nosotros somos militantes contentos Porque la militancia Te tiene que dar alegría No te puede deprimir Si vos estás en la acción Y estás en la acción permanente Para transformar la realidad No podés estar triste Porque yo escucho a muchos Que dicen Uy, qué momento jodido Che, estoy totalmente deprimido Digo el contrario Bueno, ahí se Con esta alegría Nosotros transformamos la realidad O sea, que vos decís Que cuando estás emocionada Te pones a bailar Porque al final te pusiste a bailar Pero que los viernes en la noche Cuando bailás Es porque estás emocionada Entonces No, cuando digamos Los viernes, los sábados Pero con esa comparsa ¿Cómo uno no va a bailar? Me bajé del escenario Y me fui a bailar Hay que explicar Que había una comparsa Viste, a veces Cuando uno quiere decir Una comparsa Era de verdad una comparsa Pero además De muchos chicos Impresionante Y además que sonaba muy bien Después al final como fiesta Sonaba muy bien Impresionante Yo también bailé Pero todos bailamos La verdad La sub-70 también bailó No fue Digo Y además me pareció Esto que fue muy complementario Me parece que El discurso Cada uno Como decía Ve a cada uno Desde su particularidad Y cuando digo Todos los que hablaron Todos Absolutamente Todos los que hablaron Y me parece Que el proyecto Que además Avanzamos hacia la unidad Y se nota Se nota Digamos Porque de distintos lugares Casi desde el sentido común Creo que hemos asumido Fuertemente El desafío Que nos presenta Este gobierno oligarca Y acá estamos de pie Muy lindo El discurso de Feletti Cuando nos manda El saludo de Espinosa Pero dice Dice Está garantizado El triunfo En la provincia de Buenos Aires ¿No? Por eso Y eso Alegró mucho Eso nos puso Eso nos puso muy bien Si hacemos Está garantizado Y ratifico El triunfo En la provincia de Buenos Aires Hacemos una buena Muy buena elección En la capital Que es lo que dijimos ayer Por lo menos Tenemos que Recuperar todo el sur De la ciudad Y volverla a pintar De celeste y blanco Y sacar ese color raro Ese pálido Amarillo Ese amarillo Un permiso Sí, sí, ese amarillo Que yo te digo Que en poco tiempo Va a ser un color Que vamos a detestar todos Yo ya lo detesto No va a haber una ropa No lo uso No va a haber nada Que sea amarillo Por mucho tiempo acá Porque aparte Le vuelve a decir Los amarillos Viste que en el peronismo Cuando decía Ese es amarillo Era despreciativo Claro Bueno, después Ahora vuelve a ser Y va a ser Por mucho tiempo No se va a usar nada amarillo Pero el que no se usa Vos sabés que yo Digamos en mi facultad Una vez No sé quién cayó Con ¿Cómo entras? Es mostaza Es mostaza Es amarillo Viste Mostaza O sea Está esta cuestión Del rechazo Del rechazo al color Por lo que representa ¿No? Es cierto Esta imagen De pintar de celeste y blanco En una época normal Cuando hay plata En el bolsillo Un domingo ¿Cuántas docenas De facturas se venden? Vos me hablás De hace Dos años atrás Sí Tres Tres latas Y se pueden vender Trescientas Se vendían Se vendían Trescientas latas Y ahora La lata sería La que entra en el horno No la bandeja Trescientas docenas Es la bandeja La lata Es el único negocio La plata Porque también Llevan otras cosas Y ahora ¿Cómo andamos? Menos de la mitad Pero esto Lo demuestro con papel A cualquiera Cualquier contador Economista Que quiera venir Le traigo facturas De todos los negocios Y Del sur De Córdoba Para el sur Terrible Y de Córdoba Para el norte Peor Porque ahí Aparte de que se cuidan Comen bien Lomitos Estamos hablando La avenida Córdoba Sí, sí, sí Ahí sí Ahí bajó más Y lo sienten más Yo creo que los comerciantes Esta vez Bueno, no solamente Los panaderos Todos Esta vez Yo creo que El fantasma Del 20% Se acabó Del 25% Esta vez Un capital federal Todos tenemos que hacer Para volver a recuperar Ese 30% Y más también ¿Cómo van a ser Las elecciones En el Chaco? Se han desdoblado Tenemos las elecciones Provinciales El próximo 4 de junio Las paso Y al mes Ya las generales Y en septiembre Bueno Las pasos nacionales Y en octubre En agosto En agosto, perdón Sí ¿Y cómo van a salir? Vamos a ganar Ah, muy bien Por supuesto ¿Van a ganar bien? Por lo menos 65 Sí 65 35 Es un buen resultado El que estamos pidiendo El que estamos necesitando La verdadera interna La tiene el radicalismo Con Cambiemos Allá fueron a la justicia Y todo Sí, sí Se armó Salió Y los radicales O sea, la UCR Se quedó con el Con el sello De Cambiemos Y los pro pro Quedaron afuera Y ni siquiera tuvieron Tiempo de presentar Una lista Ni nada Quedaron afuera De todo Pobre sí Y los agarraron Los radicales Viste que son Rapísimos Sí, son más rap Después dicen Que nosotros Los peronistas Somos Que les chorearon El nombre Totalmente Estos radicales Son bravos Son bravos Y los otros Son medio lentos Viste Bueno, lentos No, no, no No son nada lentos No, pero digamos Y el Superior Tribunal de Justicia Ayudó a eso Ahí te caminaron Ayudó Ahí te caminaron Para nosotros es mejor ¿Qué anécdota Rescataste del libro, Bea? ¿Cuántas de las que participaste O de las que no participaste? Yo lo compré el lunes En la calle Cabildo Un segundo libro Que es para regalarle a mi hijo Lo compré por la avenida Santa Fe En todos lados Realmente se nota Como se está consumiendo Muy bien No sé si vamos a ver Alguna variable Pero A mí me Lo devoré el lunes Bueno, ellos ya me informaron Que están haciendo La segunda edición Se les había agotado En la editorial Se vende como pan caliente A mí me encantó Porque además No es tan fácil Si bien Faltan un montón De anécdotas De tu gestión Sin ninguna duda He visto Como transitabas Cada una de las gestiones Falta muchos temas Porque realmente Cada uno de los temas Inclusive que desarrollas acá Tienen entidad propia Y podrían ser parte De otro libro Pero lo que me pareció Llamativo A mí me gusta la novela Leer novelas Y tiene un estilo Novelesco Es decir Es fácil de leer Es decir Es todo muy profundo Pero es muy fácil de leer Entonces Este A mí me encantó La anécdota De cuando estás en YPF Este Y la El tema Del precio del combustible Y la presidenta Que te llamó A ver dónde estabas Y esa anécdota A mí Que no la conocía Segura Yo no La voz Cuántas anécdotas Mirá que estuve Muy al lado tuyo Guillermo Hay anécdotas Que yo no conocía Claro Claro Porque Bueno En algún momento Este En realidad O estabas Muy ocupada En tus temas Y bueno Íbamos haciendo cosas Sí, sí, sí Seguramente De esas misiones Que hiciste a Chile A Colombia O la propia de Bolivia Que no participé Tampoco También las tengo Porque claro Estabas esos días Viajando Haciendo tus cosas Esa anécdota Es divertida Porque Me llama Cristina Y dice ¿Dónde está usted? En YPF Y que le va Va a aplicarle Abastecimiento Sí Dice Ah, con razón Me acaba de llamar zapatero Claro, mirá Yo digo Ahí la globalización Fusionó Rápidamente El presidente El presidente de España Estaba Informado Informado Claro, estaba brufado Del otro lado Así que Y después Bueno Este En esto de De que yo pensaba Que en la segunda edición No se iba a agotar Tan rápido Pero habrá una tercera edición Con algunas Este Llamadas De pie de página Porque no son importantes Pero A la primera misión de Angola No fuimos mujeres No Por ello Tampoco está la presidenta Y figura que está la presidenta Esas cosas que se Fueron muy rápidas Si fue una en marzo Y otra en mayo Una decisión que tomé yo Claro Una decisión Me había quedado con la Angola Que había conocido en el 2004 Y entonces dije No, por ahora En esta Este Y no fueron Y en la segunda Sí fuimos Tenés razón Ahora me hiciste acordar Claro Sí, sí Yo quisiera agregar algo Porque Guillermo es humilde Y no lo dice Hace una semana En lo que es Nea y Noa Ya se había agotado el libro Claro Mirá vos Mirá vos Yo sabía de misiones Pero no sabía Que se había agotado Todo por ahí también Sí, sí Tocumán Cachaco ¿Se agotó? Sí Mirá vos Lo que me estás diciendo Me tengo que apurar No lo sabía No lo sabía Sí No lo sabía Sabíamos cuando fuimos A misiones Que Porque los compañeros Dijeron Che, ahora quedaba uno Y estaba reservado Y dije Bueno, se afligen Que ahora van a venir Y bueno Estaba Y había lista de espera En la librería Eso me enteré En posada Pero que Se había agotado ahí Claro Ustedes tienen toda una red Siempre generando Estas cuestiones Moreno Y las redes sociales Ayudan muchísimo A comunicarse Me pareció muy importante La figura de Néstor Y la figura de Cristina En el desarrollo De la década ganada ¿No? Y como Vos podés Relatar ¿Cómo has trabajado ¿Cómo has trabajado con ambos? Que si bien Eran diferentes Tenían un mismo proyecto Y vos Trabajaste muy bien Con los dos Eso queda Como a mí me parece Muy importante ¿Cómo quedan las figuras De ambos presidentes? Está muy bien Este Básicamente Lo escribimos Porque quisimos dejar un testimonio Para nuestros jóvenes De lo que hicimos Y lo que nos equivocamos No lo que acertamos Lo que nos equivocamos Y de esa manera Ellos no repetirán nuestros errores Y eso Es lo que Después tenía Todo un anexo técnico Que me lo hicieron Me dijeron Me saqué Va a quedar demasiado Y va a estar sujeto A algunas controversias Y lo dejamos Bueno En todo caso Después sacaremos uno Para los estudiantes de economía Que estaría bueno Justifica Claro Justificando El por qué tomamos Cada una de las decisiones Eso está bien Le tendría que haber agregado Ahora me estoy dando cuenta Como anexo Una publicación Que hicimos Para debatir Con el Fondo Monetario De por qué Es necesario En los países subóptimos Administrar algunos productos Esto tiene que ver Administrar el precio De algunos productos Para alcanzar el óptimo Bueno Este obviamente Lo hicimos Y no El Fondo No discutió con nosotros Que era cuando Queríamos explicarle al mundo Por qué estábamos Administrando el comercio exterior Pero bueno Quedará para Para otra etapa Mañana se cierra Un ciclo El que se inició Cuando lo conocía Al hombre Se cierra mañana Viste que hay que cerrarlo Mañana se cierra Así que supongo Este Que el lunes Arrancaremos Arrancaremos la semana Distinto Es cierto Que mañana Completamos Son 14 años Pero cuando decís De completar También en el libro Queda Muy palmario Cuando vos llegás A Roma Y la sensación Tal vez De Vos sos muy porteño Y de compartir Con tu mamá Era Como el final Es un premio Muy grande Que recibís Junto con Marta La bendición del papa Imagínate Imagínate Yo era Era Porteño Y tenía un obispo Y me fui a trabajar A Roma Y me llevé El obispo Una cosa Extraordinaria Hoy es viernes ¿Dónde vas? Y vamos a Tomar un tintillo Ahí A lo de Néstor Con pan Y digamos Una picada Pamporteño En Bolívar 548 Pero quiero dar la dirección De donde se va a presentar El libro mañana Que es muy importante Se presenta A las 20 horas En Santa Fe 4363 Que es la feria del libro En el pabellón Frers Y en la sala José Luis Borges Así que nos esperamos La que se entra Por Santa Fe La entrada Del libro Y guatruita Y bueno Vamos a hacer Una presentación Distinta Al estilo nuestro Como siempre hacemos las cosas Gracias Marisol Gracias José Gracias Guitia Gracias Beatriz Gracias al equipo De producción Que son siempre los mismos Son nuestros compañeros Y la verdad Que sin ellos No podemos hacer este programa Y tampoco lo podríamos hacer Si no está Nuestra técnica Nuestra operadora La que nos dice Ahora Acá salimos Venimos Una genia Una genia Nos lleva Una genia Un beso para todos ustedes Nos vemos el viernes que viene Y bueno Un programa más De La Hora de Moreno Nos vemos Y gracias por todo Y los que puedan Mañana en la Feria del Libro Chao Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!